¿Qué tal, señores? En esta ocasión les traemos un reporte de batalla de un sistema agnóstico de reglas de juegos de miniatura. Se trata de Age of Fantasy, publicado por OnePageRules. Es un sistema de reglas abierto de fantasía gratuito. En esta ocasión se enfrentan los humanos, el imperio de los humanos, contra los estragos, los guerreros de la destrucción, los Havok Warriors, en este escenario que hemos titulado Las Ruinas de Saltgate, un muy importante centro de comercio. Pero antiguamente, antes de quedar en ruinas, Saltgate estaba precisamente ubicado en la parte más angosta de la península, entre dos mares. Los continuos ataques de los guerreros de la destrucción, precisamente de las legiones de la destrucción, dejaron a esta ciudad en ruinas. Ahora ambas fuerzas, las fuerzas del imperio humano, están tratando de recuperar esta región, reconstruirlo a su antigua gloria, mientras que las fuerzas de la destrucción se opondrán a toda costa de ceder este dominio en la península. Veamos entonces las listas de ejército. Laura escogió jugar en esta ocasión con los guerreros de la destrucción, los Havok Warriors, al frente de sus líneas. Tenemos a un Lord de la Guerra, un Señor de la Guerra, a quien ha nombrado Calixto el Sabio, y está representado por esta miniatura de la Son of Ice and Fire, o de miniaturas de Juego de Tronos. De este lado tenemos a una escuadra de Brass Knights, también representadas por miniaturas de Juego de Tronos, de Son of Ice and Fire. Tenemos una escuadra de Gore Warriors y de Gore Reavers. Ambas escuadras están utilizando doble arma en lugar de los escudos, así es que sí, tienen más ataques a un costo de menos defensa. Y vayamos entonces con las fuerzas del imperio. Yo estaré jugando con la esperanza de la humanidad, los hijos del emperador, y jugaremos con miniaturas de Son of Ice and Fire, en este caso de la facción de los Lannister, por eso se ven todas rojas, algunas miniaturas extras por ahí. Al frente de esta fuerza tenemos al Capitán Gelasio de Atala. Este señor es ya un veterano y experto de muchas guerras, pero, al igual que a mí, es la primera vez que se enfrenta a las legiones de la destrucción. A un lado tenemos a un hechicero, Siegfriedo el Magnífico, y atrás tenemos tres escuadras de hombres de infantería, diez hombres en cada una de estas escuadras. Ninguna modificación, así es que estamos jugando con escuadras muy económicas en cuanto a puntos se refiere. Vamos a ver si esto es suficiente para encarar a estas fuerzas de la oscuridad. Además tenemos dos escuadras de caballería ligera, cinco jinetes en cada una de estas escuadras. Nuevamente escuadras muy económicas. Opté por generar muchos números, generar muchas tropas, en lugar de hacer algo más elite. Vamos a ver si funciona la estrategia. El plan de acción es capturar el terreno, y está representado esto por cinco marcadores de objetivo. Cada uno de ellos dará un punto de victoria al final de cada turno. Además de esto, tenemos que cada unidad eliminada da un punto de victoria. Ese puede ser el parteaguas de la decisión que tomemos, porque yo tengo más unidades, así es que en teoría puedo dar más puntos, pero tengo más movilidad y manera de dominar el campo de batalla. Ya están los dos ejércitos encarados, los cuernos de guerra suenan del lado de las legiones de la destrucción, mientras que un pergamino con los sellos reales, los sellos del emperador, es abierto aquí en el campo de batalla, y las palabras mismas del emperador son recitadas para que todos estos hombres las escuchen. El maestro Sigfrido, el magnífico, está atrás de esas ruinas con una escuadra de infantería, mientras que el capitán Gelasio está con otra de las escuadras de infantería. Por su parte, las fuerzas de la oscuridad, comandadas por el Lord Calixto, están también en una escuadra de guerreros, custodiando el objetivo que está en esas ruinas, justo enfrente de estos hombres. En este campo de batalla se derramará sangre, sin lugar a dudas. No hay manera de que ninguna de las dos fuerzas decida emprender el camino en dirección contraria. Uno es el nombre del emperador, otro es el nombre de la guerra misma, el dios de la guerra, el dios oscuro. Tiramos iniciativas y las fuerzas del emperador son las primeras en activar en este turno. Importante decir que este es nuestro primer juego con este sistema de reglas en este mundo de fantasía y con estos ejércitos, así es que todo es en cierta forma experimental para nosotros. La primera orden de movimiento se da en el flanco izquierdo. Muevo a mi escuadra de caballería ligera para que suban a la colina y desde ahí puedan tener una mejor visión del campo de batalla. Laura hace lo mismo con su escuadra de rivers, los cuales toman control de esa colina y un objetivo. En este escenario, una vez que capturas un objetivo, se queda bajo tu control, no importa si después ya mueves a la unidad fuera de ahí. Yo entonces muevo a la escuadra de infantería que viene precisamente con el capitán Gelasio. Tomo el centro de la mesa y Gelasio mismo pide ayuda a sus hombres para escalar esas ruinas y tener también una mejor vista del campo de batalla. Atención que el Lord Calixto mueve también a sus fuerzas, avanza, toma posición de control, listo para en dado caso en el siguiente turno hacer maniobras de ataque. Yo muevo adelante a mi otra escuadra de infantería, Siegfriedo el Magnífico, antes apodado Siegfriedo el Pálido, está con esa escuadra de infantería. Laura entonces mueve adelante a su caballería pesada para tratar de apoyar en el flanco a esos hombres, los Reapers que acaban de capturar la colina, todavía no decidiéndose al combate. Entonces yo muevo a la caballería ligera también para cerrar formación, proteger el flanco de mi capitán. Y posteriormente la escuadra de infantería restante toma control de otra de las posiciones arriba de esa formación rocosa. Tenemos en total tres objetivos capturados, las fuerzas del imperio. Todo esto se debe gracias a que tenemos un mayor número de tropas y Laura tiene en este caso dos posiciones capturadas. Tres puntos de victoria para mí, dos para las fuerzas de la destrucción y con eso pasamos al turno dos. Quien activó primero, es decir, quien terminó sus activaciones primero, tendrá la iniciativa en este turno. Ambas fuerzas están todavía sin derramar una sola gota de sangre, pero los gritos de euforia, de demencia de las fuerzas de la destrucción son difíciles de contener e incluso el mismo Calixto, que es conocido por su paciencia y templanza, no podrá contener los impulsos de estas bestias de guerra que se están desbocando y están pidiendo a gritos el poder lanzarse contra el enemigo que está del otro lado del campo de batalla. Hasta el momento la superioridad numérica me ha ayudado a capturar más objetivos, pero vamos a ver en el campo de batalla las unidades de la destrucción son mucho más costosas en puntos, vamos a ver si desquitan lo que pagaron. Laura declara su primer ataque y es con la caballería pesada. Va directo en choque contra mi caballería ligera, son 5 contra sus 3 jinetes, aún así el número de ataques que ellos tienen, principalmente por las garras de sus caballos bestia, son desmoralizantes para mis hombres. Intento aún así protegerme incluso de los ataques gratuitos que tienen por la regla de impacto 3, cada uno de estos jinetes. Dos de ellos chocaron contra mí, tristemente no consigo salvar a ninguno de estos 5 jinetes que son arrollados, aplastados por estas criaturas. Y encima de todo esto Laura los consolida hacia mi escuadro de infantería. Yo declaro un contraataque, tenemos que ver a nuestro capitán en acción, Gelacio dirige la orden de mando tratando de vengar a su caballería. Los mejores ataques que esta escuadra puede dar no son los suficientes como para causar algo realmente imponente. Cuatro golpes nada más con las espadas, Laura consigue salvar todos esos impactos. El capitán Gelacio mismo hace sus ataques con la espada que el mismo emperador besó. Y nada más un solo impacto el cual ahora protege sin ningún problema con un 2. Excelentes salvaciones, no es solo la armadura sino la piel tan gruesa de estas criaturas que ahora nos están atacando de regreso. Muy buenos ataques, no tienen el beneficio de impacto por la falta de carga, pero mis salvaciones no son nada buenas. Voy a perder a muchísimos soldados, nada más van a quedar dos vivos, incluyendo el capitán Gelacio con su espada besada por el emperador. Con desesperación el capitán de esta guardia voltea a ver los cuerpos de sus hombres tirados en el piso. Y aún así su moral se manifiesta, está todavía en sus 5 sentidos, ojos llenos de venganza. A su lado Patricio, el último de los sobrevivientes de los hombres de la guardia. Y se repliegan una pulgada nada más para mantener esa distancia. Laura entonces mueve a sus Gore Reapers que estaban en la colina y bajan a un costado en cierta forma tendiéndole una trampa a mis hombres de infantería. Yo caigo redondito, voy a declarar una carga contra ellos al sonido de guerra para evitar un ataque de flanco. La distancia es buena, estamos ahí para enfrentarlos. Mis tiradas no son buenas, pegamos de 5 para arriba y nada más conseguimos un impacto el cual Laura protege con sus Warriors. No tiene más que contraatacar ahora. Con todos sus ataques tienen doble arma, así es que tienen 20 dados de ataque. Y ellos pegan de 4 para arriba, así es que voy a sufrir 7 bajas en las filas. Nada más quedan 3 hombres, los cuales tienen la moral en alto todavía. Tienen tirada de quality de 5, así es que consiguen esa tirada de milagro. Están todavía en el campo de batalla, se repliegan un poco a ver el cuerpo de sus hombres tirados en el piso. Así es que sí, las fuerzas del imperio no son precisamente las mejores en el campo de batalla, pero son muy económicas, necesitan muchas escuadras. Laura está moviendo ahora a sus guerreros, a sus Gore Warriors. Al frente de ellos el mismísimo señor de la guerra Calixto. Mi escuadra de caballería ligera entonces declara una carga contra ese señor Calixto al ver la posibilidad de eliminar la cabeza de la serpiente. La distancia es buena y tenemos también un impacto de uno, es decir, generamos un ataque exitoso extra por cada uno de estos caballos. Lamentablemente mis ataques no son muy buenos, su escuadra de caballería ligera nada más son 3 impactos, más los 2 que estaban en contacto. Laura termina perdiendo solamente a uno de esos guerreros. Calixto no está entre las bajas, está bien protegido por sus hombres y ahora contraataca. Aquí están los ataques de estos guerreros. Nuevamente dos armas, no tienen escudos. Yo intento salvaciones, pero no son lo suficientemente buenas. Voy a perder trágicamente a toda la caballería ligera. Estas fuerzas de la destrucción son demasiado para nosotros. Definitivamente una lista del imperio debe incluir cuando menos una unidad de artillería o posiblemente arqueros o algo que pueda estar haciendo ataques a distancia. Mi última escuadra de infantería declara ataques contra esa misma escuadra. Van con todo. El hechicero utiliza wild form. En una tirada de 4 para arriba es exitoso y eso es bueno. Así es que vamos a tener más uno a pegar. Finalmente los 4 van a poder hacer algo. Y finalmente van a rodar cabezas. Se ve que ha caído uno de estos guerreros. Ahora caen otros 3 más. Todo esto gracias a los poderes mágicos de Siegfriedo que envolvieron con un aura de luz cada una de las espadas de estos hombres. No son tantos éxitos finalmente. Tenemos algo de esperanza. Son 6 salvaciones. Logramos 4 de ellas. Perdemos a 2 de nuestros guerreros. Finalmente el emperador está de nuestro lado. Laura hace un chequeo de moral el cual es bastante bueno. Con un 6 no hay manera de que esos soldados de la destrucción se quiebren en el combate. Si hay ahora ya una distancia de una pulgada entre ambas fuerzas y ellos tienen control del objetivo. Aunque nosotros también estamos a 3 pulgadas. En resumen, las fuerzas del emperador ganan 2 puntos de victoria por control de objetivos. En este caso Laura tiene otros 2 puntos más porque el del centro aparentemente está todavía contendido. Esto nos va a llevar a un total de 5 puntos para cada una de las 2 facciones. Estamos iguales y nos vamos al turno 3. Estos escenarios son de 4 turnos. Es que nos aproximamos al final de la partida. Turno 3 va a ser decisivo, creo yo, por la potencia, el poder de ataque que tienen las fuerzas de la destrucción. Laura declara primero sus ataques con esos guerreros del caos y calixto que llegan a enfrentar a mis hombres, pero ahora en el flanco izquierdo. Sus ataques, ahora mejor coordinados, no son tan efectivos de todas formas, pero mis salvaciones no son las mejores del mundo. Voy a terminar perdiendo a 5 de mis hombres. Todavía algunos destellos de luz en las espadas de estos hombres que murieron en nombre del emperador. Y ahora calixto mismo va a enfrentar a mis hombres y consigue dos éxitos. Yo intento salvar a uno de ellos cuando menos si el otro no muere ante el filo de la espada desgarradora, la apodada desgarradora del señor de la destrucción. Nosotros hacemos también otros ataques de regreso. Laura no consigue salvar a uno de sus guerreros. Esto no es suficiente como para que nosotros ganemos ese ataque. Hacemos un chequeo de moral y es bueno, afortunadamente, el 5. Pudo haber estado bastante mal la situación para estos hombres del emperador. No nos hemos activado, eso sí, y ahora ya hay una distancia suficiente como para que nosotros nos escapemos de ahí inmediatamente. Vamos a correr 12 pulgadas para ir a capturar aquel objetivo que han abandonado las fuerzas de la destrucción. Y eso nos va a dar cuando menos un punto de victoria, espero yo. El maestro Siegfriedo intenta darles un hechizo de protección, pero no es suficiente. Laura entonces ataca con su caballería de bestias contra el mismísimo Capitán Gelasio. Los ataques son desastrosos. No hay manera de salvar eso. El Capitán muere pisoteado por una de estas criaturas, ganándose un punto de victoria por la unidad y otro más por la muerte de mi Capitán. Estos son dos puntos de victoria que pueden ser la diferencia. Después de eso se consolida hacia el otro objetivo que también había yo capturado y ahora está en manos de estas fuerzas de la destrucción. Yo corro nuevamente con estos tres sobrevivientes a capturar el objetivo central en esas ruinas. Prefiero eso, ganar puntos y recapturar esos objetivos. Lamentablemente la distancia de carga para estos Core Reapers es lo suficiente como para poder alcanzar a mis tres hombres. No todos ellos van a poder pegar, pero sí, los que pegan, pegan con todo lo que tienen y no consigo salvar a ninguno de estos tres hombres que mueren en el campo de batalla. Laura los consolida nuevamente para capturar ese objetivo central. No hay manera de ver la posibilidad de una victoria aquí en Salt Gate, en las ruinas de Salt Gate. Es un punto de victoria más para las fuerzas de la destrucción. Hacemos conteo de objetivos en este cierre de turno 3. Yo tengo dos objetivos. Laura tiene tres objetivos. Para un total de 11 puntos de victoria para las fuerzas de la destrucción y 7 para las fuerzas del Imperio, declaramos esto una victoria para los Havok Warriors. Las legiones de la destrucción que han tomado nuevamente control de Salt Gate no hay posibilidad para que las fuerzas del Imperio en este momento logran reclamar esas ruinas. Esta fue nuestra primera experiencia con Age of Fantasy. es un sistema de reglas sin licencia. Es un sistema agnóstico abierto para que utilices cualquier tipo de miniaturas y las reglas son gratuitas. Claro que si quieres apoyarlos, hay manera de apoyarlos. Te dan material adicional para ampliar tu experiencia de juego. Si te gusta este sistema, si estás interesado en probar nuevos sistemas de reglas, visítalos. Busca su página, OnePageRules. Tienen reglas para este juego de fantasía. Escaramuzas también, tanto en fantasía como en el Grim Dark en el mundo del futuro. Regresaremos con más reportes de batalla con este sistema de juego y mis fuerzas del Imperio definitivamente necesitan algo que pegue de lejos. No voy a traer la misma lista nuevamente. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.